El programa de Historia e Identidad Un programa que busca reflexionar con el auditorio y por supuesto también con nuestros invitados Respecto a temas que tienen que ver con nuestro pasado histórico Y sobre todo que tienen que ver con nuestra manera de ser, dijéramos, con nuestro modito de ser El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, polémico Y para eso hemos invitado a un buen amigo, el doctor Florentino Pérez Un hombre reconocido en el ámbito de la academia Con una larga trayectoria en el sector educativo, en diferentes responsabilidades Con intervención en diferentes universidades públicas Conferencista, escritor, un hombre dedicado a la investigación Y por supuesto nos da muchísimo gusto tenerlo aquí porque es además un gran amigo Florentino, bienvenido Gracias, gracias, muy amable, buenas tardes Buenas tardes Para contextualizar nuestro programa de hoy que va a hablar sobre descolonizar el pensamiento Vamos a ver una breve introducción que tiene un video de una universidad de Puerto Rico De Ramón Grausletz Sí Un apellido poquito complejo Sí Este Ramón Grossfejel Como alemán Como alemán Este hombre explica a profundidad y en otros temas y se los recomendamos por si quieren indagar sobre el tema Veámoslo El sistema mundo en que estamos insertados a escala planetaria Es un sistema que se creó hace 500 años con la expansión colonial europea Donde creó relaciones de centros y periferias de sectores y grupos o países dominantes y países subordinados La División Internacional del Trabajo, donde se le asigna a los países subordinados, a las periferias del mundo La producción de economías monoexportadoras Eso comenzó con la expansión colonial y continuó bajo las independencias No nos damos cuenta que las formas de vivir, las formas de ser y de estar en el mundo que nosotros tenemos Están fuertemente marcadas por patrones occidentalocéntricos, eurocéntricos, capitalistas, neoliberales de funcionamiento Y cómo era el mundo antes de esta civilización planetaria Porque una vez destruyes todas las otras civilizaciones con la expansión colonial europea Impones la civilización occidental eurocentrada a través del planeta Entonces ya hay una civilización planetaria Ya no existen civilizaciones fuera de esta, estamos todos dentro de esta Uno no se da cuenta que estás en una civilización con un paquete de formas de relaciones de poder Y de formas de ser y estar en el mundo Y entonces por eso la izquierda tiende a pensar siempre que el problema es un problema de un sistema económico Y no se da cuenta que ese sistema económico está ya organizado desde adentro Con las lógicas civilizatorias de muerte de la civilización occidental No existe el capitalismo como un sistema insulado Existe un capitalismo histórico que está imbricado con las lógicas de una civilización Que hay lógicas ecologicidas Hay lógicas genocidas por el racismo Ecologicidas por el dualismo cartesiano Hay lógicas feminicidas por el patriarcado de la cristiandad Hay lógicas epistemicidas por el eurocentrismo Destrucción de conocimientos de otros pueblos Las teorías que nos vienen del norte global lamentablemente nos ocultan mucho más de lo que visibilizan En cambio acá en el sur global hay pensadores y pensadoras que han pensado nuestras realidades Y sin embargo en los currículos universitarios no nos los tomamos en serio Y por eso la invitación a descolonizar el conocimiento A descolonizar la universidad En lugar de pensar desde disciplina Pensar desde problemas que la humanidad enfrenta Como por ejemplo el sistema de cooperativa Opera como una periferia del sistema de empresa privada capitalista tradicional Y intentan generar nuevas formas de economía En lugar de pensar desde la epistemología que producen hombres occidentales de cinco países Pensar desde pluriversos Estamos constituidos en nuestra subjetividad En nuestros hábitos, en nuestro comportamiento Por los ejes de dominación de esa civilización En cambio los pueblos indígenas que tienen siempre una mirada adentro y afuera Porque tienen una memoria ancestral de otras posibilidades Son los que siempre llaman la atención al hecho de que estamos en una civilización Y que esta es una civilización de muerte Porque esta civilización no es solamente que está matando millones de seres humanos diariamente a escala planetaria Es que esta civilización está matando la vida en el planeta Porque la manera como esta civilización se relaciona con otras formas de vida Es de una manera destructiva Es de una manera ecologicida Entonces solamente pueblos indígenas africanos, latinoamericanos, asiáticos Son los que, o norteamericanos Nos llaman la atención siempre De, oye, cuidado Que esto que ustedes llaman modernidad occidental y que tanto celebran Es una civilización de muerte Esto está destruyendo la vida en el planeta No es solamente que está destruyendo miles de seres humanos Vía políticas austericidas neoliberales Vía políticas militares Vía políticas represivas Sino que también está destruyendo la ecología planetaria Cuidado que eso es una civilización de muerte Eso no es un proyecto emancipatorio Entonces, por eso el llamado al giro de colonia A descolonizarnos de la forma Descolonizar el poder Descolonizar el saber Y descolonizar el ser Descolonizar el ser De nuevo aquí Ya tenemos la propuesta que ustedes han podido ver Y ahora vamos a platicar con el doctor Florentino Ha generado alguna suerte de polémica A veces una crítica no informada De lo que significa descolonizar el pensamiento Hoy de alguna forma circula Circula esta promoción Pero yo recuerdo que En antecedentes He tenido la fortuna de presentarte algunos libros Que viene una corriente de pensamiento Que a ti te ha informado Porque hay una corriente teórica En este sentido Nos podrías explicar En términos coloquiales Porque lo que vamos a tratar es de De bajarle De la discusión eminentemente teórica Académica Al nivel de todo mundo Bueno Nuevamente Buenas tardes Un gusto Estar en este programa De historia E identidad Yo le agregaría Memoria Porque la memoria Tiene que ver Precisamente Con esta recuperación del pasado Y el pasado Que es donde se va generando La matriz De esta corriente Del pensamiento Que ahora le llaman Del sur global Tiene antecedentes De hace tres décadas O un poco más En el pensamiento De lo que se llamó La teología De la liberación Gustavo Gutiérrez Leonardo Leonardo Bor Este Y pues acá Don Samuel Ruiz Méndez Arceo Entre otros El que está en Coahuila El obispo Raúl Vera Raúl Vera Pero también En la pedagogía Del oprimido De Pablo Freire Es decir Son estos Referentes De pensarnos De recuperar la historia Pero pensarnos Desde otro lugar Esta Este Pensarnos desde otro lugar Plantea Por lo que yo he estado Revisando Una cuestión Que tiene que ver Con la teoría de la ciencia La teoría de la ciencia Se llama epistemología La llevamos En la investigación De las ciencias sociales ¿Dónde se ubica El sujeto Que va A realizar Una actividad Que es Saber Claro Conocer Claro Desde dónde Hemos pensado Estimado Marco Desde dónde Hemos Construido Lo que tú llamabas Los constructos Teóricos Los paradigmas Del conocimiento Esto se ha Construido Desde la noción Occidental Que es El conocimiento Único Que es El lenguaje Único Y esta Noción Occidental En la cual Nos formamos Dice Que Para La generación De conocimiento Hay Un sujeto Que quiere Conocer Y hay un objeto De conocimiento O sea Hay una dualidad Ahí está la realidad Y aquí estoy yo Como investigador Como cientista social Explicando Esa realidad Pero explicando Esa realidad Con una serie De principios De teorías Construidos Por una Sociedad Hegemónica Si Si Pero Por una sociedad Que fue La sociedad Occidental Que fue La que hace 500 años Este Llegó A estas tierras La que nos Descubrió Entre comillas Porque acuérdate Que Los viajes De Cristóbal Colón Eran Para las Indias Occidentales Así es Entonces Cuando llegan Por accidente Aunque Américo Vespucio Ya había dado Una vuelta Hasta Tierra del Fuego Ya conocía Estas tierras Nos dicen Que nos Que descubren A los indios Y que estos indios Necesitan Civilizarse Cuando Nosotros Marco Como lo dice El video Que Que acabamos De ver Ya Teníamos En estas tierras Civilizaciones Al igual Que otras Civilizaciones De otros lugares Entonces Toda esa Sabiduría Todos esos Aportes Fueron Avasallados Por lo que Jan de Vos En ese libro Tan maravilloso En esa metáfora La paz De Dios Y del Rey Arrasan Pero no Conquistan Solo los territorios Sino Conquistan El pensamiento Que ahí es Donde El giro De colonial De este Pensamiento Tan potente Que inicia Con Aníbal Quijano Buaventura De Sopsa Santos Enrique Dussel Entre otros Vienen Haciendo Un replanteamiento De pensarnos En plural Pensarnos En nuestras Identidades Y en nuestra Diversidad Cultural El ser humano Es Eso tiene que ver Con el ser El ser humano Genera ideas Eso tiene que ser Con el pensar Y el ser humano Desarrolla actividades Eso tiene que Ver con el hacer Y bueno Le podríamos Agregar El conocer Que tiene que ver Con la construcción De conceptos Y de conocimientos Obvio Todos Aprendimos Desde niños Que Cristóbal Colón Fue el conquistador Que llegó A La española Que está en República Dominicana Y Haití Y a partir de ahí Se da el descubrimiento De América Y la conquista Luego Luego viene La conquista Y luego viene La colonia El descubrimiento Implicó El sometimiento Mediante la fuerza Y la declaratoria De que esto ya formaba Tierra Descubierta Tierra Colonizada Colonizada Incorporada Pero el proceso De la conquista Fue este proceso Mediante La fuerza Imponerse A las culturas A las culturas Porque Un dato La gran Tenochtitlan Cuando fue descubierta Era mucho más grande Que Madrid Claro Tenía un sistema hidráulico Sin duda Bien El esplendor De la cultura maya Sin duda También La invención del cero La astronomía La astronomía El conocimiento De la bóveda Celeste Este la agricultura Es decir Lo que llaman Los saberes Otros Que son negados Por esta mirada Empañada Del occidental Centralismo Esta visión Etnocéntrica Pero El conocimiento Único Del lenguaje Único Que tiene mucho Que ver Con el elemento Que hace un momento Yo decía Y que me gustaría Que tú abundaras Es con el hecho De cuando llegan Los 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 Frailes Dominicos Para Irnos a la época De Que salen De San Esteban Allá En En Salamanca Hacen el recorrido Y De alguna forma Llegan a nuestras tierras Para ubicarlo En En la zona Donde nosotros Estamos En Chiapas Llegan los dominicos Con una Con Con dos misiones No Una Cambiar El Dios De esta civilización Y la otra Por supuesto Imponer Su forma De vivir Claro De ahí Que El tema Del primer Debate Que hay Entre Los Propios Frailes En las En las cortes Españoles Tenían que ver Si Ellos Discutían acerca Si los seres Que estaban aquí Tenían alma O no Y si no tenían alma No eran hijos de Dios No eran hijos de Dios Y entonces Que había que hacer Bueno Esta es la narrativa Judeo cristiana Si Verdad Esta Narrativa Que tiene su Que tiene su Esplendor En la Biblia O sea En el libro De libros Que es un Documento Histórico Literario Pero también Pero también Es un documento Espiritual Para una Civilización O para otras Civilizaciones Que no Son las Nuestras Pero Que vinieron A desplazar Nuestra Forma De ver De entender Y de estar Siendo En el mundo Estar siendo ¿No? Estar viviendo En el mundo ¿Por qué? ¿Por qué Aceptar Este Verdades Dogmas En este caso En el pensamiento Judeo cristiano Por ejemplo Un mito Según estos Profesores Es que Los que Descubrieron América Fueron los Genoveses Y que de alguna Manera Fueron financiados Por los Reyes Católicos Que habían Por la Reconquista Que tampoco Reconquista De todo De la Latalus Porque Implicaba La presencia Casi Más de 500 Años En la Península Ibérica De Las Culturas Musulmanas Y judías Que coexistían Entonces Una Colonización Religiosa Implicó Arrebatar Ritos Tradiciones Podría Decirse Que el Sincretismo Es una Resistencia De la Colonización Contra Hegemonía Sí Resistencia Y una Contra Hegemonía Y lo Vemos En los Pueblos De Los Pueblos Originarios En los Territorios De los Pueblos Originarios Como por Ejemplo San Juan Chamula En esta Forma Sincrética Como bien lo Dices De Las Iglesias Y de Las Fiestas Religiosas Que está Entre Lo 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 Pagano Lo Pagano Y lo Espiritual Judeo Cristiano O la Santería Por ejemplo De las Islas Del Caribe Que son Formas Espirituales De Entender Otras Deidades Que no son Las Judeo Cristianas Es decir Cuando te decía Que Yo En esto En la Generación Del Conocimiento Y en la Interpretación De la Realidad Si yo Me sitúo Fuera De la Realidad Y la Realidad Es mi Objeto De Conocimiento Entonces Ya estoy En una Actitud Este Occidental En términos Cartesiana Sí Cartesiana Positivista La Construcción De la Ciencia Como Ahora Sí El Traslado De aquella Visión Teocrática Donde El que Decía La Verdad Era Porque Recibía El Mensaje De Dios Claro No Solamente La Verdad Sino También El Poder Verdad También El Gobierno Los Reyes Por Ejemplo Este Entonces Es Pensarnos Desde De Otro Lugar Cómo Pensar Cómo Pensar Cómo Cómo Quitarme Cosas Que Tengo En la Cabeza Como Ciertas Como Paradigmas Y Principios Y Pensar De Otro Modo Cómo Hacerlo Primero Reformar Nuestro Pensamiento Que Es Una Condición Necesaria Si No Reformamos Nuestro Pensamiento No Podemos Descolonizar Cómo Tendría Que Ser El Verbo Para Descolonizar Para Descolonizar Bueno El Verbo Tendría Que Ser Un Gerundio Un Gerundio Tendría Que Ser Un Gerundio Porque Es Pensar Y Hacer Nosotros Conociéndonos Nosotros Los Otros Nosotros Los Otros Los Saberes Otros Ok Los Conocimientos Otros Y Esto Marco Sin duda Que Ha Tenido Algunas Interpretaciones Porque Es Una Corriente De Pensamiento Como Lo Escribía Zarelli Hace Algunos Días Muy Impotente Porque Es Pensar La Diversidad No Pensar Desde El Lugar Del Saber Único Del Saber Absoluto De La Verdad O Del Dogma O De La Metafísica Que Es Algo Más Grave Como Podemos Reformar Nuestro Pensamiento Ver La Realidad O Las Realidades De Que Son Realidades Diversas Ver De Que No Tenemos Una Cultura Tenemos Muchas Culturas Ver Ver Esta Mezcla De De Pueblos De Lenguas Tenemos 12 Pueblos Reconocidos Pueblos Originarios En sus Lenguas En nuestra Constitución Y Y hay Y hay Una Omisión Que Yo Me Voy Atrever Precisamente A Pensar Como Los Otros No Es Cierto La Declaratoria De Desaparición De Los Chiapaneca No Han Desaparecido Los Chiapaneca Bueno Desapareció Tal Vez Algunos Hablantes Y Todavía Tengo Mis Dudas Si No Hay Alojado Por Allí Claro Porque De Alguna Manera La Desaparición De Una Lengua No No Es La Desaparición Del Hablante De La Historia De La Historia De La Lengua O Del Legado O De Las Expresiones De Esa Cultura Y De Esa Lengua Estaba El Papá De Mario Landayapa Mariano Penagos El Tiene Un Diccionario De Chiapanequismos Y Por El Otro Lado Don César Corzo Hace Con su Geografía Mítica Toda Una Explicación De En Donde Están Esas Denominaciones De Chiapaneca De Cerros Ríos Cañadas Eso 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 Estás Diciendo Y Eso Que Estás Citando Ahí Estás Ya Reformando Tu Pensamiento Si De Alguna Manera Porque Tiene Que Ver Con La Identidad De Alguna Manera También Es La Visión De Sentirse Discriminado Claro El Tema Este Tiene Que Ver Con Discriminación Condominación Y Discriminación Sin duda Exclusión Si 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 Tienes El Dios Que 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 Yo Tengo Claro Tú No Tienes Alma No Y Además Eres Un Desalmado Decía Y Además No Tienes Futuro En El Reino Si Si La Metafísica Si 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 Nos Pensamos Como Finitos Y No Infinitos Si Nos Pensamos Como Seres Creadores De Realidades Sociales Si Nos Pensamos Como Decía Ese Extraordinario Verso De Un Poeta Y Al Final De Mi Rudo Camino He Visto Que He Sido El Arquitecto De Mi Propio Destino Si Claro Es decir De Que No Tenemos Un Destino Predeterminado Sino Que Nosotros Somos Los Constructores De Nuestros Proyectos De Vida Y Nuestros Proyectos De Vida Los Construimos En Una Cultura Para acabar Pronto Te voy a hacer una Pregunta Que todo el mundo Dice ¿Cómo van a decir Descolonizados Si la Si la Colonia Quedó Allá En Una Etapa De La Historia Del País Claro El Concepto Claro Claro Esto Y en El Video Que Vimos Al Inicio Como Como ha Venido Evolucionando Esta Corriente De Pensamiento Conocida Como Las Epistemologías Del Sur El Pensamiento Del Sur Pensamiento De Esta Región O La Construcción De La Manera De Generar Las Ideas Como Como No Como Pensamos Si nos Pensamos Y como Representamos Lo Que Pensamos Por Que Pienso Lo Que Pienso Y Desde Donde Lo Pienso Claro Por Ejemplo Vos Yo Te voy A Decir Yo Sé Que No Naciste En Chiapas Pero Sos Chiapaneco Porque De Acuerdo A Mi Pensamiento Jurídico Paradigmas La Constitución Dice Que Chiapaneco Son Los Hijos De Padres Chiapanecos Los Nacidos Aquí Y Los Que Tengan Una Residencia Más De Cinco Años Cuarto Tiempo Tiene Que Tener Cosa 45 Bueno Sos Chiapaneco Como Piensas Ya Porque De Alguna Manera La Construcción Del Pensamiento Tiene Que Ver Con Tu Interacción Cultural Claro Con La Con La Gramática Con Con La Forma De Cómo Con El Lenguaje También Que Es La Gramática Cómo Nombras Tu Realidad Y Cómo Te Nombras A Ti En La Servidumbre Voluntaria Pensando Que Tu Destino Está Ya Definido Por Ese Pensamiento Encerrado En Si Mismo Por Esos Dogmas En Los Cuales Nos Formaron O En La Autonomía De Que Tú Eres El Constructor De Realidades Pero Ahí es Donde Entra Una Frase Que Le Escuché Efraín Bartolomé El Poema Debe De Cantar Y Cómo Cantamos Los Chapanecos Cantamos Y Contamos Y Contamos Con Ritmo Como Contó Rosario Castellanos Una Realidad Que Por Cierto Hoy es Aniversario De Su Fallecimiento Precisamente Por eso Lo cité Porque En Ciudad Real Yo me Encontré Con Ella Describiendo Por su Paso En Esa Época En El Instituto Nacional Indigenista Una Denuncia De Discriminación Con Carlos Antonio Castro Guevara Y Es De Atropetul Que Precisamente Fue Una Creación Junto Con Este Montero De Ir A Las Zonas De Los Pueblos Originarios Para Atender El Problema De La Salud Pero En Sus Lenguas Maternas Verdad No No Desde La Lengua Única Y Ustedes Que Son Pioneros Aquí En Chiapas Digo Ustedes Nosotros Porque Nosotros Soy Este Todos Somos Todos Somos También Soy Chiturí De Esta Irreverencia Entre Comillas A La Lengua Única Mira Un Instrumento Marco De Dominación Que No Hemos Querido Ver Y Ustedes Lo Vieron Desde Hace Ya Más De 20 Años 30 Años 30 Años Que Es La Creación De La Real Academia De La Lengua Española Ese Es El Instrumento De Dominación Que Nos Dice Cómo Tenemos Que Hablar Que Nos Dice Qué Palabras Son Las Correctas Y Las Palabras Qué Es Lo Que Significan Ahí Es Una Forma De Colonizar No El Territorio Sino El Pensamiento A Los Hablantes A La Lengua Única Entonces Tenemos Que Movilizar El Pensamiento Y Movilizar El Pensamiento Significa Que Veamos La Realidad Con Otra Óptica Con Otra Perspectiva Cuál Es La Óptica Y La Perspectiva Con Otras Epistemes Con Otras Epistemologías Que Nos Permitan No Decir Yo No Hablar En la Dicotomía No En la Confrontación Sino En la Convivencia Coexistencia Tolerancia Y Respeto A Todos Al Vamos Al Nosotros Claro Es decir Somos Pueblo De Pueblos Decía Hace Algún Tiempo Un Gobernante Un Gobernante Que Tenía Ya Una Visión De Esta Diversidad Claro Hoy Se Habla De Un De Una Sociedad Que Es La Suma De Sus Culturas Pero No Como Algo Estático Sino Como Algo Que Está Incluso En Una Dinámica Por Procesos Migratorios Por Procesos Económicos En La Construcción De Una Sociedad Que De Plural Claro Y Y Este Antropólogo Extraordinario Que Además Nos Propuso Un Concepto Para Pensarnos Que Es Andrés Fábregas Puig De La Chiapanequidad Y En Otro Libro De De Las Culturas En Movimiento Retoma Y Describe Muy Bien Eso Que Tú Dices No Son No Solo Son Los Pueblos Originarios Que No Son Pueblos Indios Pueblos Originarios Sino Son Las Migraciones Alemanas Las Migraciones Chinas Japonesas Japonesas Y Ahora Las Migraciones Caribeñas Las Migraciones Africanas Y Las Que Se Dieron En Su Oportunidad Porque La Presencia De La Comunidad Afro Afro O También La Presencia Libanesa Bueno Jaime Sabines Para que No Vayamos Más Lejos Ya Teniendo Esta Suerte De Transformación En La Interacción Con El Trópico Húmedo Porque El Ser Tropical Va Incidiendo ¿No? Con Que Somos Porque Somos Un ser Cultural En Proceso De Transformación La Irreverencia La Improvisación El Ritmo La Música La La Danza La Comida Los Textiles Los Textiles Hacen Que Seamos Un Un Abanico Sin Un Color Sin 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 Pero Marco Eso No lo Vemos Eso Se Se ve En En La Academia Si tú Quieres En La Antropología En La Sociología Este En Estos Acercamientos Conceptuales O teóricos Que nos Dicen Y dicen Muy Bien En Los Términos De Que Somos Una Sociedad Plurietnica Y Multicultural Así Está Muy Sofisticado Si Lo Simple Como Lo Diríamos Claro Que Somos Un Pueblo De Pueblos En Donde Hay Diferentes Comidas Hay Diferentes Lenguas Hay Diferente Música Hay Diferentes Diferentes Espiritual Diferentes Visiones De La Espiritual Espiritual Espirituales Este Diferentes Concepciones De lo que Es Lo Sagrado Diferentes Formas De Vestir Y Lo Que Nos Une Es Que Somos Humanos Todos Y Que Habitamos Un Territorio Común Que Habitamos Un Territorio Común Que No Significa Exclusión Claro Que No No Puede Ser Porque Si No Hablan Si No Hablan Como Yo Hablo No Son Buenos O No O No Son Correctos No Están Civilizados Si Es Es La Concepción Occidental Etnocéntrica En la cual Nos Formaron Y hoy Te voy A decir Una Cuestión Que Tendría Que Replantearse A Nivel De Procesos Educativos Y Académicos Cómo Qué Impacto Va A Tener La Descolonización En La Revisión De Los Contenidos En La Transmisión De Ese Saber Para Que Haya Un Proceso Descolonizador Yo Creo Que Te Estoy Haciendo La Pregunta Más Importante Ya Ya Está El Germen Y El Germen Margo Es La Nueva Escuela Mexicana Es El Cambio De Paradigma La Nueva Escuela Mexicana Retoma Esta Latinoamericana Caribeña Pero No Solamente De Los Pueblos Originarios Sino De Todas Estas Formas Anticoloniales Del Pensamiento No Del Territorio En Donde Se Reconoce La Diversidad Se Reconoce La Multiculturalidad En Donde Hay Que Generar Aprendizaje Situados Aprendizajes Del Contexto No Aprendizajes No Solo Aprendizajes Globales Esto No Quiere Decir Que El Conocimiento Occidental No Sirva Porque Que Nos Han Enseñado Que Es Bueno O Malo Vivir En La Dicotomía Que Hay Amor O Que Hay Desamor Que Hay Blanco Y Que Hay Negro No Existe Y Coexiste Todo Así Como Hay Momentos Amorosos Como Los Que Describe La Poesía De Jaime Sabienes Hay Momentos Donde Uno Se Aleja Del Amor Y Entra En La Desolación En El Desasosiego Diría Fernando Pessoa Son Momentos Así Como Hay Acercamientos A La Poesía Hay Alejamientos De La Poesía Estas Narrativas Espirituales No Sentimentales Estéticas En El Modelo Del Saber Enciclopédico El Concepto Del Oculto Es El Dominio De Teorías De Avanzada De Adhesión A Esas Teorías Esa Medición Es la Evaluación En El Proceso Educativo Y En Los Procesos Culturales Eso De Alguna Manera Tiene Que Ser Si Vamos A Descolonizar También Tiene Que Impactar Ahí Mediante Para Ser Médico Este En Una Realidad Como Esta El Saber De Las Parteras El Saber De La Herbolaria De Las Comunidades El Conocimiento De La Biodiversidad Es Fundamental En Un Médico Sin Duda Pero Que Es Marco Incorporar Estos Saberes Que Son Saberes Este De Hace Muchos Años Si Tradicionales Incorporarlos A Los Conocimientos Que Ya Hay A Los Conocimientos Occidentales Para Que Para Hacer Una Ecología De Saberes Para Hacer Una Articulación No Es Negar No Es Quitar Pero No Ahí Estaríamos Cayendo En Mucha La Posibilidad De Sometimiento De La Metodología Del Saber Occidental Y Que Pasa En Materia De Biodiversidad Y Que Trae Todo Un Problema De Propiedad Intelectual En Cuanto Manejo Por Ejemplo La Ley De Variedades Vegetales El Descubrimiento Sobre Las Propiedades De Determinada Planta Que Trae La Comunidad Desde La Hierba Del Perro La Hierba Del Shope Pero Que Esa Riqueza De Conocimiento Si No Creas Que Se Ha Despreciado Al Contrario Se Ha Explotado Porque Hay Un Modelo De Desarrollo Económico Que Establece Los Parámetros De Eso Ese Modelo Como Se Señala También En El Video Es Un Modelo Que Nació En El Siglo XVI Que Es El Modelo De Producción Y Consumo Y Ese Modelo De La Modernidad De Ese Modelo Civilizatorio Se Ha Agotado Está Llegando No Pues La Crisis Que Está Pasando En Este Momento El Mundo Capitalista La Caída De Las Bolsas Que Es La Crisis De Las Crisis O Sea Salimos De La Crisis Sanitaria Entramos A La Crisis Del Calentamiento Global Entramos A La Crisis Financiera Y Son Crisis Infinitas De Un Modelo De Un Modelo De Sociedad Pero Que También Vuelvo A Descolonizar El Pensamiento Hoy En la Hegemonía De Los Medios Digitales Se Establecen Parámetros Para Construcción De Mecanismos De Control Social Sin duda Y Lo Pos Humano Y La Inteligencia Artificial Si No Tienen Regulación Los Mismos Algoritmos Que Aparecen En Los Móviles En Los Teléfonos Que Tú Hablas O La Misma Alexa Este Que Te Registra No Es Una Utopía Hablar De Descolonización Si Está Si La Ciencia Y La Tecnología Son Instrumentos De Una Nueva Neocolonización Digital No 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 Porque Es Este Cómo Pensarnos En Estas Nuevas Realidades También En Es Claro Porque Las Culturas Decías Hace Rato Y Yo Retomaba Andrés Fábregas Son Culturas En Movimiento O sea No Hay Conocimientos Estáticos Y yo Citaría Antonio García De León Somos Por Por Misma Esencia Sociedades Resistentes En La Resistencia Yo Puedo Ver Que Por ejemplo En Los Pueblos Originales Se Adopta Un Refresco Que Por Cierto Ayer Anunciaban Que Tiene Un Grave Problema De De Deuda La 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 Famosa Agua Negra Y Que Forma Parte De Un Ritual Y Hoy En Día Podemos Ver Que Hay Gente De Los Pueblos Originales Estudiando En Línea Y Hoy En Día Podemos Ver Que Hay En Los Pueblos Originales Teléfonos Celulares Donde Están Accediendo A Una Gran Cantidad De Información Y Donde Además Son Instrumentos Que Pueden Ser Pedagógicos Didácticos Que Nos Aportan Información No Conocimiento Eso Hay Que Subrayarlo No Una Cosa La Información La Otra El Conocimiento De Ahí La Discusión De Sociedad De La Información Sociedad De La Comunicación Y Sociedad Del Conocimiento Que Cada Una De Ellas Tienen Por Supuesto Una Brecha En La Consecución Porque Dependiendo De Que Conocimiento Sea También Y Conocimiento Para Que Conocimiento Para Que El Conocimiento Puede Ser Liberador Como Ser Un Instrumento De Dominación De Provisión De Exclusión Entonces El Mundo Contemporáneo La Civilización Actual Sin duda Está Llena De Retos El El Reto De Estos Tiempos Y De Este Grupo De Chiapas Profundo Que Ha Venido Trabajando En Varios Conceptos Es Movilizar El Pensamiento Si Logramos Si Logramos Aquello De Pienso Luego Existo O sea De Volver A Pensar Pensarnos No En El Positivismo No Fuera Del Mundo O De La Realidad O De La Realidad Es Sino Pensarnos En Nuestro Vivir En Nuestro Existir Pero Pensarnos También Como Culturas Como Civilizaciones Como Descendientes De Civilizaciones Iguales O Similares O Superiores A Las Seis Que Enrique Dussel Este Reconoce A nivel Mundial No Yo diría Incluso Que es tan Difuso Ya Encontrar En Nosotros Nuestros Antecedentes Raciales Nuestros Antecedentes Culturales Porque La Dinámica De La Civilización Nos Ha Construido Como Seres Que Somos La Suma De Todos Esos Antecedentes Y Que Hay Una Limitante Aun Cuando Hoy Algunos Están De Curiosos Haciéndose Pruebas Para Ver Si Su Sangre Tiene Tal O Cual Yo diría Que Esa Es una Misión Demasiado Relativa Para La Explicación Del Ser El Ser No Es lo Biológico No Es parte De lo Biológico En su Interacción Porque Yo Como Observador De Pájaros Por Ejemplo Entiendo Por Que Esta Teoría Que Es una Teoría También De De La Evolución De Las Especies Con La Observación Que Hizo Carlos Darwin Allá En El Ecuador En Galápagos Como Cuando Me Meto Yo Como Observador De Pájaros Y Luego Voy Al Libro De Don Miguel Álvarez Del Toro Que Dibujó Las Diferencias Del Cheje Del Pájaro Carpintero Como Los Pájaros Carpinteros Dependiendo En Que Zona De Chiapas Estén Van A Tener Matices Alas Picos Respondiendo A su Relación Pero Además Eso Pasa En El Mundo Animal Y Pasa En El Mundo Humano El Desarrollo De Las Manos De La Musculatura Somos Animales Pero En Un Nivel De Evolución Homo Sapiens Claro En Esta Era Del Antropoceno Este Pero Somos Parte Del Mundo Animal Y Y Como Parte De Esta Coexistencia Con Otras Especies Nosotros No Podemos Dominar A la Naturaleza Pero Además Apropiarnos Encontramos Mecanismos De Comunicación Que Son Parte No De Descifrar Esta Suerte De Cantos De Porque También Tiene Que Ver Con Tu Desarrollo Auditivo Pero La Comunión A partir De Tu Observación Y De Tu Coexistencia Con El Medio Te Hace Acercarte Más A una Realidad Y Aprender De Esa Realidad La Sensibilidad Ahí Mover Tu Pensamiento Ahí Vamos A Ahí Vamos A Esa Línea A eso Se Convoca Claro Mira Dice Este Grofogel Ramón Dice La La Racionalidad Y la Noción Occidental Sustenta Monocultura Del Saber Y del Rigor Científico Otros Conocimientos No Tienen Validez O sea El Conocimiento Único Dos Monocultura Del Tiempo Lineal La Historia Tiene Un Sentido Una Dirección Los Países Desarrollados Van Adelante En la Dirección Del Progreso Modernización Y Desarrollo Tres Monocultura De la Naturaleza De las Diferencias Que Se Ocultan Las Hierarquías Y Hacen Una Clasificación Racional No Espiritual Esta Esto Que Decías Los Animales Nosotros Somos De la Especie Animal Monocultura De la Escala Dominante Representada Por el Universalismo Y la Globalización Monocultura Del Productivismo Capitalista En donde El Crecimiento Económico Y la Producción Del Trabajo O sea El Trabajo Claro Y ahí Las Universidades Se Convierten Por ejemplo En esa Orientación En Productoras De Profesionales Para La Productividad Y No En La Producción De Gente Que Tenga Capacidad De Pensar Desarrollo Humano Y Construir Claro Es que En la Universidad Se Piensa El Pensamiento Se Cultiva El Pensamiento Pero Eso Define Entre Por ejemplo Fomentar El Estudio De Las Ciencias Sociales De La Historia De Las Culturas De La Valoración De Todo El Patrimonio Arqueológico Por Ejemplo De Una Entidad Pero No Bajo Los Parámetros Del Desarrollo Económico Impuesto Por Grandes Lineamientos Del Banco Mundial De Organizaciones Que Van Creando Estándares De Evaluación Sin duda Mira Esto Lo que Propone Ramón Ecología De Saberes Que Esto Hay Que Subrayar Lo Marco Porque No Es Quitar Y Poner No Es Decir Antes Creíamos Esto Ahora Vamos A Creer En Esto Otro No Él Dice Ecología De Saberes La Posibilidad De Que La Ciencia No Entre Como Monocultura Sino Como Parte De Una Ecología Más Amplia De Saberes Conjugar El Saber Científico Con El Saber Popular Con El Saber Indígena Con El Saber Campesino Ecología De Las Temporalidades Saber Que Aún El Tiempo Es Lineal Es Uno También Existen Otros Tiempos Si No Solo Es Esta Periodización Sino También Para Para El Mundo Nosotros Por ejemplo El Movimiento Es Lineal No Es Lineal Perdón Es Circular Nuestros Nuestros Viejos En Mi Pueblo Nos Hablaban En El Tiempo De Agua En El Tiempo De Jocote En El Tiempo De La Influenza En El Tiempo De La Fiebre Negra En El Tiempo Seca Que Son Hitos Y Que Son Acontecimientos Por eso Referentes Son Referentes Temporales Si Si Son Cortes Históricos Que Lo Utilizaban Distintos Al Tiempo De Los Modos De Producción Que Son Una Herramienta Para La Investigación Sabemos Que Hay Una Etapa Oscurantista Por Ejemplo Para Entender Por qué En España Durante El Medio Evo Que Había Un Control No Se Desarrolló La Ciencia Y Que Si No Es Hasta Que Después De Que Se Dan Los Elementos Del Desarrollo Del Modelo Económico Del Capitalismo Es Que Hay Un Proceso De América Tiene Un Significado Especial Claro El Presunto Descubrimiento De América Dice Todoró Que No Nos Descubrieron Que Los Españoles No Descubrieron América Porque Ya Existíamos Este Territorio Conquistado No Descubierto No Descubierto Y Bueno Termino Con Lo Que Empezó Ramón Hay Hay Otras Alternativas De Producción Marco Y Otras Alternativas De Producción Fuera De La Lógica Del Sistema Dominante Hegemónico Es La Producción Social Es La Economía Social Y Solidaria Son Estas Formas De Cooperación Que Tú La Yo La Practico Cuando Traes Tu Mango De Allá De Del Apapacho Al Mercado A los Mercados O a la Ciudad O a Cañahueca A Cañahueca Pero Lo Practico También Con la Señora Del Mercado Ella Me da Aguacate Yo le Doy Digamos Regresando A las Fórmulas De Intercambio Donde El Valor De Uso Y No El Valor De Cambio Es El Que No Es Mercancía Que No Es Es Bienes Bienes De Consumo Para La Alimentación Pero Que Además Ahí va Por ejemplo En Los Pueblos Le Mandaban Un Bocadito A La Vecina Y En El Mismo Traste Que Se Le Mandaba A La Vecina Ahí Se Devolvía El Platillo Que Estaba Haciendo La Casa Entonces Eso Son Actitudes Costumbres Que Permanecieron Resistiéndose Claro A la Lógica Del Mercado A la Lógica Del Mercado Si Entonces Mira Enrique Pérez López Que Estuvo Muchos Años Dirigiendo Celali De Chenaló Este Hace Un aporte Interesante Permíteme Compartir Contigo Y con Los Con Los Este Con Los Que Nos Están Viendo Dice Recordando Las Palabras De Los Ancianos Cuando Los Tiempos Del Sufrimiento Y La Explotación Insistían En Que Sus Hijos Abrieran Sus Ojos Sus Oídos Su Boca Era Una Necesidad Imperiosa Para Salir De La Ignorancia Y Defenderse Hoy Abrir La Conciencia Dice El Jaman Chulén Llega En Un Tiempo En Que Es Necesario Sacudir La Conciencia De Descolonizar El Saber Bien Esa frase De Enrique Te Voy A Comentar Lo Siguiente Nosotros Hicimos Una Novela Con Héctor Cortés Mandujano En Su Taller Se llama Crontainel Y La Idea De Chulén Que Se Maneja Allí Es Es Que Habla De La Asociación De Lo Que Hace Un Momento Hablábamos De Los Hombres Animales Esa Empatía Del Nahual Ese Sentimiento De Que El Alter Ego Para Hablarlo En Términos De Psicología De La Ciencia Psicológica Lo Es Lo Es Un Animal Que También Dentro De Las Corrientes De Criminología Hay Una Serie De Los Criminólogos Italianos Que Planteaban Ese Tema Esa Esa Cuestión De Chulel Como Está Como Este Ente Superior Se Utiliza Aquí En El Sentido De Conciencia Claro Si En El Sentido Subjetivo De La Subjetividad Que Es Mover El Pensamiento Pero Ábrete 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 Es decir Ábrete Quiere Decir Permite Que Entren Otros Saberes Claro Pon En Duda Y Si Tú Pones En Duda De Que Lo Que Piensas No Es Lo Único Que Hay De Que Hay Otros Pensamientos Hay Otras Cosmovisiones Entonces Tu Pensamiento Se Enriquece Entonces Cómo Enriquecernos En La Diversidad Que Somos En Soxil Es Soxil Soxil Es O Tojolabal Es El Tal Ya Estuvo Enrique No Conmigo No Estaba Enrique No Yo Ignoro Que 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 Lengua Es Si Es Tojolabal O Es Pero La Frase De Abrir La Conciencia Puede Tener Este Bueno Porque También Se está Buscando Desde La Literalidad Ese Significado Volvemos Al Tema De Que Las Palabras Están Normadas Y Seguramente Dentro De La Dentro De Las Lenguas Originales No Hay Un Ente Rector Que Diga Que Es Lo Correcto O Lo Incorrecto Porque Si No Hay La Real Academia De La Lengua Soxil Pues Si Porque El Concepto De Real Viene De Un Concepto Monárquico Si Realeza De Realeza De La Forma De Organización Social Pero De La Forma Del Poder Teocrático Decía Si Si Así En Efecto Pero Bueno Independientemente De La De La Lengua Que Pueda Hacer Cuál Sería Tu Mensaje Final De Esta Plática Que Hemos Tenido Durante Esta Hora Donde Hemos Tocado Pues El Tema Vamos Si Tú Quieres Al Romplón De Manera Desarticulada Pero Espero Que Nuestro Auditorio Pues Al Menos Le Deje Más Dudas De Las Que Tenía Desde Cuando Empezó Es Lengua Sotil Es El Jaman Chulet Pero También Es Parte De La Lengua Celcal Poner En Duda Cuando Uno Pone En Duda Se Sale De Las De Las Certezas Y Empieza A Navegar Empieza A Caminar En Las Incertidumbres Es Un Movimiento Del Pensamiento Mover Nuestro Pensamiento Caminar Observar Y Ver Que Somos Múltiples Realidades Múltiples Culturas Y Que Hay Conocimientos Diferentes Todos Importantes Pero No Todos Pertinentes A Las Realidades Que Tenemos Creo Que Es El Principio De Lo Que Ramón Llama Ya En Otro Nivel De La Descolonización El Giro De Colonial Es Un Concepto Que No Causa Tanta Confusión Porque Dicen Y Ya Lo Mencionabas Tú Pero Cómo Vamos A Descolonizar Si No Fuimos Colonias Si Fuimos Pero Ya No Somos Pero No Se Trata De Los Territorios Se Trata Del Pensamiento Giro De Colonial Significa Pensarnos De Pensarnos Y Volvernos A Pensar A Construir Desestructurar Las Certezas Y Incorporar Saberes Otros Desaprender Aprender Todas Estas Líneas Donde Significa Que En Esa Búsqueda Del Ser Que Somos Como Colectivo Podamos Encontrar El Elemento Común De Una No Uniformidad Pero Si Lo Que Tenemos En Común Que Es El Territorio Y Una Convivencia Que Construya Paz Que Construya Comunidad Armonía Armonía Social Y Autonomía Y También Una Fortaleza Porque No Decirlo Para Poder Reivindicar Aquello Que Corresponde En El Contexto De La Federación Aquello Que Corresponde En El Contexto Continental Y En El Contexto Mundial Hemos Tenido Pues Un Programa De Reflexión Otra Cosa Que Yo Agregaría Gracias A Esta Movilidad De Esta Agenda Que Es Una Agenda Que No Solamente Es Política Es Una Agenda Que Va Desde La Cultura A La Política Si Desde Abajo Desde La Sociedad Descolonizarte La Palabra Y Ahora Con Las Convocatorias Que Es Recuperar Y Mover Esta Energía Esta Potencialidad De Los Diferentes Pueblos Originarios Y Mestizos Afrodescendientes Etcétera Es Importante Porque Es Revalorarnos En Las Múltiples Diversidades Que Son Claro Y Hay Que Participar La Mejor Manera De Conocer Algo Para Poderlo Cuestionar Para Poderlo Criticar Es Involucrarse En El Debate Yo Por Esa Razón Por Supuesto Desde Mi Perspectiva De De La Inquietud Que Siempre Me Ha Provocado El Utilizar Los Medios De Comunicación Y En Su Caso Hoy Haciendo Televisión En El Diario Ultimatum Pues Estamos Hablando Sobre Historia E Identidad Y Me dio Muchísimo Pero Muchísimo Gusto Conversar Una vez Más Con mi Amigo El Doctor Florentino Pérez Pues Muchas Gracias Pues Nos Des Des